Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en las mañanas se levanta el sol Tan cierto como que le hablo y él me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en las mañanas se levanta el sol Tan cierto como que le hablo y él me puede oír Le puedes sentir en ese mismo instante Le puedes sentir muy dentro de tu corazón Le puedes sentir en ese problema que tienes Jesús está aquí Si tú quieres lo puedes sentir Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en las mañanas se levanta el sol Tan cierto como que le hablo y él me puede oír